Estos son los 120 segundos del gato de esta victoria del cuadro América de Cali de parte del profesor Alessandro Guimaraes con un equipo que tuvo varias novedades en su formación titular, pero la actitud la tiene pegada también al buen comportamiento futbolístico en el terreno de juego. América hoy jugó bien. En la primera parte debió definir el partido, debe haber concretado en la primera parte. En la segunda parte por momentos se le entrega la pelota a Patriotas, pero aparece Andrade en un gol invalidado por el juez de línea inexplicablemente que después afortunadamente para este chico que tuvo un muy buen partido se le da el primero para el cuadro de Escarlata. Juan David Pérez la rompió hoy, muy buen juego de Juan David Pérez, lo mismo que de Hernández, Daniel Hernández. América crece y reitero, me llama mucho la atención que a pesar de la nómina corta, de las variables que tiene que hacer el técnico constantemente por esa nómina, América, el jugador que ingresa normalmente se comporta cercano al titular, si no es que igual al titular. Esto demuestra que hay un trabajo colectivo por parte de Alessandro Guimaraes, un equipo que corre bastante, reitero, la nómina es corta, recordemos que América no pudo contratar y por ejemplo pasó por un momento por encima del equipo de Patriotas. Cuando le entregue la pregunta a Patriotas en la segunda parte, se pensó que se iba adelante, pero América comenzó a jugar a transición en larga, creo que estuvo planificado. Estuvo planificado porque se recuesta América, se viene Patriotas y el cuadro de Escarlata comienza a contratar por los costados. Con Juan David Pérez que hoy estuvo y merecido gol además para quienes lo llaman el abuelo. Bien por el cuadro de Escarlata, se mete en el puesto número, tiene 20 puntos, puesto número 3. Ahora se viene el cuadro de Portes Tolima, Adrián, en ese que hizo Juan David, la pudo definir, la intentó, pero el arquero ahí apareció. Pero América va creciendo, va fortaleciendo sus líneas, los jugadores le copian en actitud y en fútbol a Alessandro Guimaraes, reitero, y hoy te sucedió lo que tenía que suceder, después de dos partidos seguidos perdiendo, hoy de nuevo vuelve a la cuota de la victoria. Cuando se suma de tres, rapidito te vas para la cima. Cuando perdes, los demás pierden, pues América se salvó en esta ocasión de haber quedado abajo después de seis puntos que perdió en los juegos anteriores frente a Medellín y Pereira. Bien por el cuadro de Escarlata, muy bien. Recuerda que si tienes permiso de trabajo acá en los Estados Unidos, escríbeme que tengo unos amigos que te pueden conseguir trabajo. Y si necesitas, acabas de llegar a los Estados Unidos, necesitas carro nuevo o usado, también escríbeme que tengo a Cristian, un amigo, que en Toyota Hollywood Miami te consigue tu vehículo. Y si quieres que tu logo esté en los 120 segundos del gato, tengo una propuesta publicitaria para ti. Bien por el cuadro de Escarlata que ganó. Dale, te comparte. Chao. Chao.